Era una mala noticia, bueno no tan mala pero si para muchos podría ser mala Pero pues el día de hoy también de esa mala noticia vamos a dar una buena solución En este caso el día de ayer, bueno ya son las 12 y el día de ayer como estoy grabando esto a las 12 y 8 de la mañana A ver mira aquí el ipad, aquí miren la hora chicos que es verdad A las 12 y 8 de la mañana estoy grabando este video, esta introducción Porque tuve un problema con Youtube chicos, por otro lado estoy mal pues porque no he podido iniciar directo mi canal de Youtube Porque tengo un problema con Youtube que puede ser algo grave, no estoy seguro Pero actualmente no puedo hacer transmisiones en Youtube por un problema que tengo Es un problema creo, no estoy seguro de derechos de autor Según lo que me están informando es que no puedo hacer transmisiones en 3 meses Es un problema que tuve como por mostrar una cosa en directo de hace unos meses atrás Que no voy a decir que cosa ni por que motivo exactamente porque tampoco quiero generar ningún tipo de hate Lo que pasa es que mostré el fragmento de una canción Y es una canción de un cantante que a mi me gusta muchísimo El problema como tal es que eso está registrado pues como tal eso está registrado Y nunca pensé que fuera a tener un problema tan grave como este chicos Para que sepan no es un cantante de los que me gustan actualmente Si no que es un cantante que me gustaba hace mucho tiempo ya casi no lo escucho Pero como para que no se confundan no que de pronto ahí mencionan al parcero Frankenstein Y no quiero que piensen que es el no nada que es Según Youtube no puedo transmitir durante 3 meses en la plataforma Voy a buscar una pronta solución para esto Ojalá que no sean 3 meses porque esto la verdad si me pondría muy triste Pero bueno ustedes saben chicos que al mal tiempo buena cara Tampoco hay que ponernos a chillar ni a llorar Que no vamos a volver a transmitir No chicos ustedes saben que yo también transmito en Twitch Y los directos que hacíamos en mi canal de Youtube Lo vamos a hacer solamente en mi canal de Twitch Como para que la gente no pierda la esencia de los directos Ya saben que yo transmito todas las noches De hecho después de grabar este video voy a transmitir Voy a intentar transmitir todos los días fijo Más o menos entre las 10 y las 11 de la noche Y veces que voy a transmitir en la tarde no se También estén pendientes en mi Instagram O aquí en mi comunidad de Youtube Que voy a estar avisando en los días Y a las horas que vaya a transmitir todos los días No se preocupen que a pesar de que no podamos transmitir Aquí en mi canal de Youtube Si puedo subir videos, si puedo subir contenido Así que estén pendientes porque voy a subir Máximo no, máximo no Mínimo, como mínimo cada dos días Voy a subir un video Así que pues chicos ya saben Suscribirse, activar esa campanita Hay mucha gente que ve mis directos Y que no se ha suscrito al canal Así que normalmente los videos que yo vaya a subir Van a ser recopilaciones de la mayoría de las partidas Que juguemos en directo Las cosas épicas que hagamos Así que pues espero de que esta noticia No sea tan desagradable Esperemos a ver si buscamos una pronta solución a esto Y que no se ha suscrito al canal